¡Benedor! Una clase de musicalidad y ritmo No se pierdan esa clase que es muy, muy provechosa Para poder mejorar sus estilos de baile Y además que me gusta Que va a ser la historia de la salsa Pero esta vez desde la perspectiva de los participantes Ustedes pregunten Y hasta donde yo pueda, yo contesto Así que nos vemos En el Beridor Salsa Congress ¡Los quiero!